Empresarios y productores lácteos de Nicaragua buscan una salida al conflicto comercial con Honduras que se niega a permitir el ingreso de los derivados de la leche. De acuerdo con el representante de una empresa afectada, Honduras tiene una actitud proteccionista hacia los empresarios hondureños a fin de mantener la leche a un alto costo. Que mantiene los precios al consumidor en Honduras artificialmente elevados, generándole márgenes mayores a las plantas hondureñas y el que está pagando por eso es el consumidor hondureño. La leche en Honduras es sustancialmente más cara que la leche en Nicaragua porque los márgenes de las empresas en Honduras son sustancialmente más altos. Entonces lo que el gobierno de Honduras está haciendo es perjudicando al consumidor, que es la gran mayoría de los hondureños, y beneficiando a un grupo selecto de industriales. En los cinco meses de bloqueo, la empresa de lácteos ha dejado de exportar entre 500.000 y 700.000 litros de leche mensual. Lo que representa una pérdida de un millón de dólares por mes. Sin embargo, los ganaderos consideran que la crisis no se puede resolver aceptando condicionamientos de Honduras porque prima la salud de los nicaragüenses. Condicionar la entrada de la leche a Honduras a cambio de que permitamos que venga un producto que no esté, digamos, seguro y que además de eso que represente un riesgo para la salud humana o un riesgo para la actividad agrícola, no creo que Nicaragua lo deba permitir. La Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo considera como alternativa el problema buscar nuevos mercados, entre ellos Estados Unidos y Venezuela, con lo que se evitará que el precio de la leche se desplome a nivel nacional. La idea es buscar nuevos mercados, buscar nuevas alternativas de proceso, o sea, no solo esa línea, es sustituir las líneas que se estaban mandando productos, que se estaban enviando hacia ese destino, en el caso de Honduras, y tratando de ver cómo se apertura el nuevo mercado y se incrementa sobre todo los volúmenes hacia Venezuela. A comienzos de esta semana, la empresa de Lácteos interpuso contra Honduras una demanda ante la Corte Centroamericana de Justicia para defender su posición. De acuerdo con el Tratado de Libre Comercio firmado entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, uno de los requisitos para vender entre los países son las regulaciones sanitarias y es lo que Honduras trata de evitar. En Managua, Nicaragua, Elías Arriba Flores, CB24 Noticias.